¡Hola naturalitos! ¿Cómo están? Espero que muy 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 bien. Y bueno, empecé el video, me estaba comiendo estas galletitas. Ya se las había compartido en un video, la verdad están deliciosas. Eran una cajita negra y una cajita verde, como ven en el empaque. A mí en lo personal me encantaron más las verdecitas, como que traen un saborcito a la hora que las estoy masticando, como de ajonjolí, la verdad me encantaron. Estamos tratando de llevar una dieta más cuidada, pero bueno, ahorita les platico eso. Bueno, estos son estos parchecitos para abajo aquí del ojo, hidratan con extracto de frutas, extracto de nuez, y bueno, pues vamos a ponerlo. Yo pensé que era el antifaz de este perrito y no. Me recordó a mi moca, un perrito así de esa raza, iba a estar aquí viviendo con nosotros, pero pues fue una alergia que a lo mejor me apresuré y a lo mejor fue lo que le pusieron a la hora de bañarla. Y pues bueno, pues ya, ya la habían, este, ya la había, mi hermano ya la había adoptado, entonces pues ya no quedó de otra. Bueno, ahora vamos a poner estos parchecitos. Me lo puse mal. Tienen un olor muy, muy, muy suavecito. Está friecito. Ahí está. Ahí está. Pues vamos a esperar de 15 a 20 minutitos mientras platico con todos ustedes. Me estaba comiendo un atún con esas galletitas y agua. Hoy no quise hacerme ni un café ni nada por agua natural. Y este... Y ahí está. Este los compré en Parque Celaya, no me acuerdo la tienda, cómo se llama. Me costaron 37 pesos. Y pues un ratito de relajamiento aquí con todos ustedes. Que estoy, este... Estoy llevando una alimentación un poquito más sana. La verdad, yo se los platicaba la vez pasada, no es tan fácil. No es tan fácil porque yo soy coquera, soy taquera, tortera de corazón. Entonces, pero ya por viéndolo como que por salud... Ay, pues estoy tratando y estoy echándole muchísimas ganas a llevar la alimentación un poquito mejor. Este... Y pues ahí la llevo. ¿Qué creen que me siento? No me siento con mucha ansiedad. Estoy tranquila. Estoy... Estoy... Bien. En lo que... En ese aspecto de la ansiedad. Estoy bien. Estoy tratando de tomarme mi medicamento a la hora... A la... A la misma hora todos los días. Y pues estoy bien. Estoy tranquila. Y... Me estoy tomando un té. Que ese les quiero platicar. Ya se los prometo, se los prometo que próximamente ya les voy a platicar de ese té. Porque yo... Y no les quiero adelantar mucho. Porque quiero hacer como un... 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 Un video especial. Porque quiero que también... Si... Bueno. Esto es importante. Una de las cosas. Si no padeces de la presión, lo puedes tomar. Si no, no. Creo que es lo que me estaba diciendo mi nutrióloga. Que eso no... Para las personas que padecen la... Que tengan la presión alta o así. Este... No es recomendable. Problemas de presión no es recomendable. Pero eso es lo que estoy investigando. Para que si tienen dudas... Este... A mí ya me habían dicho que... Que era muy bueno. Que me lo tomara. Y... Pero que creen que me lo he estado tomando. Y me he sentido... Muy... Como más ligerita. Ya no me siento tan pesada. Ya no me duele tanto mi pie. Entonces por eso he detenido la... La cita de... De... De mi médico. Entonces... Pero no... No... No lo estoy dejando a la de sillas. Y de que allá... Ya con el té... No. Hay que seguir... De hecho ya me están... Ya próximamente me tocan mis estudios generales de sangre. Y estoy feliz porque ya terminamos... Bueno en Facebook. Todos los martes les ponía ahí en mi página de Naturalmente Fair Shock. Estaba en el dentista. Casi un año en el dentista. Y si me llegaron a preguntar que... Que tanto hacía yo en el dentista. Pues eran resinas que... Pues ya las tenía mal. O un dientito mal. Y me la estaban... Este... Reparando. Y ya el próximo martes primeramente Dios. Estaremos ya ahí con limpieza. Este... Dental. Y ya terminamos. Y ya me tocaría mi cita. El próximo año. Entonces... Pues ya así como que me siento un poquito ya más descansada en ese aspecto. Porque era de todos los martes. Todos los martes. Todos los martes estar yendo al dentista. Por una parte pues es necesario. Porque una persona con diabetes. Pues sí. Tiene que estar checándose lo que son los ojos, dientes. Pues muchísimas cosas. Más a lo de una persona normal. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar? Pues sí que estoy yendo a la nutrióloga. Pues... Este... Tengo que estar con nutrióloga. Con este... Sí, sí, sí. Ahorita no lo he hecho por mi pie. Pero yo... Yo tengo la... Como que tengo la... La... No pierdo la esperanza de regresar al gimnasio. Espero que muy pronto. La verdad. Y pues poco a poco. No podemos hacer tantas cosas. Porque yo vuelvo a lo mismo. Yo trabajo. A veces me dicen. ¿Trabajas hasta los domingos? Trabajo hasta los domingos. Cuando salgo de viaje. Pues pido permiso. O... Me apuro a hacer mis cosas. Para yo poder viajar esos días. Pero ahorita. Como les platicaba en los otros videos. No vamos a estar viajando mucho. Vamos a estar aquí en casa. Haciendo videos. Y... Estaba programado un viaje para la Feria de Aguascalientes. La Feria de San Marcos. Pero la cancelaron. Esperemos que... Que pues... Se pueda realizar esa feria. Se hace muy bonita. La verdad. Y... Queríamos ir a la Feria de Irapuato. Que hoy... El viernes. Hoy viernes. Bueno, yo ya estoy grabando en la madrugada. Para sábado. Y fue la inauguración. Y... En el palen que estaba Bronco. Y yo quería ir a ver a Bronco. Y... ¡Ay! Se me fue. Se me fue y no fui. Pero bueno. Pues no todo se puede. No siempre estás así al pendiente del... De los eventos que quieres ir. Pues salen más cosas. ¿Qué más les platico? Pues creo que son los únicos viajes así que se estaban programados para estos meses. Era Irapuato. Aguascalientes. Y nada más. Creo que nada más. Y el próximo viaje que es abril. Pues sí me voy de vacaciones. Y pues ese ya... Ya no puedo... Ya no puedo... Este... Ya está programado. Esperemos que todo salga muy bien. Que podamos viajar. Que todo esté bien. Por favor que sí. Por favor, primeramente Dios. Todo va a estar bien para todos. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les cuento? Pues ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Pero próximamente... Espero... Ay... No les quiero poner fecha, pero... Este... A mí me emociona porque me he sentido mejor. Y yo... Yo les... Yo les platico mis cosas o mis experiencias porque... Para que si ustedes tienen dudas o para que ustedes, este... Pues no sé. No, no de que aprendan porque esa no es la palabra correcta. De que puedan... Pues ver mis... Mis... Mis experiencias y si algo les sirve a ustedes. Pues que bueno. La verdad a mí me emociona muchísimo. Y bueno. Me voy a... Ya no quiero hacerlo tan largo. Me espero un poquito más. Como cuatro minutos. Lago y regreso y me despido. Naturalitos. Pues ahí quedó. De algo me ha de servir. La verdad. Ya saben que... Todas estas mascarillas, estos parches. Yo los compro para... Chismear un ratito con todos ustedes. Y bueno. Lavé mi cara. Ahorita ya nada más pongo mi crema Nivea. Que ya saben que sin mi crema Nivea. Pues no vivo. Es la única crema que utilizo en mi rostro. No puedo utilizar otra más. Y bueno. Ahí está. Ahí quedó. Y bueno naturalitos. Pues por hoy ha sido todo. Por favor cuídenseme mucho. Recuerden que en casita. Siempre nos están esperando.